Pues me empezaron a monitorear por rutina y me encontraron una bolita Gloria Izaguirre confiesa que le extirparon el vaso debido a una bola La primera actriz mexicana se encuentra hospitalizada luego de que la tarde de este miércoles fue sometida a una operación de emergencia La razón, removerle el vaso que se encontraba inflamado y suponía el riesgo de que se le reventara Explicó que la extirpación le dejó una herida de 30 centímetros debido a que por el tamaño no podrían intervenirla por la paroscopia Pues me empezaron a monitorear por rutina y me encontraron una bolita y le dieron seguimiento hasta que se volvió como del tamaño de un puño ¡Qué barbaridad! Horrible, horrible, porque me enseñaron la foto Entonces está muy impresionante, empezó a quecer el vaso y dijo el médico que si no se quitaba, igual tenía un accidente o algo, cualquier caidita Te revientan Sí, se revienta, que es muy sangrón el vaso Y te desangras allí Además, contó que su esposo Iván Valdés no pudo acompañarla porque está afuera Añadió que aún falta el análisis de la bolita extraída, pero confía en que no sea un diagnóstico cancerígeno Luego mi marido no pudo venir porque estamos fuera Sí, se fueron a Tijuana, ¿no? A Tijuana, pero ya queremos irnos acercando para acá, para estar más cerca de don Manuel Claro, 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 Gloria, qué cosa Sí, 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 sí En cuanto a que estaban solicitando donadores de sangre de cualquier tipo, compartió que sí fue así, pero gracias a Dios no fue necesaria una transfusión Sí, estábamos solicitando donadores de cualquier sangre para el banco Y no importa porque si no lo utilizan para otro Y si no para mí Estoy aquí en la clínica Londres, que es ahora la de los actores Asimismo, informó que espera ser dada de alta el domingo En lo que respecta, la angustia y los nervios se apoderan de ella hasta saber cuáles son los resultados de la biopsia Salgo, yo creo que salgo el domingo y pues nada más van a ser las ñañaras de... ¿De esperar? De esperar los siete días que me dan el resultado de la bola La biopsia Pero el doctor dijo, no le veo cara de maligno Si me quitan los puntos supuestamente en diez días Por otro lado, indicó que guardará reposo unos días y será para el mes de agosto que se reencuentre con su esposo Explicando que desea estar más cerca de don Manuel el Loco Valdés, abuelo de su cónyuge Para invitarlo unos días y tal vez plantar un proyecto que muestre la vida del comediante La artista relató que esa intención está bastante adelantada Pero aún no toman la decisión de que sea una serie o película de la vida del hermano de don Ramón Yo ayudaré también al texto, estamos tomando guionismo Y nos queremos ir a un lugar tranquilo para cotorrear bien con don Manuel como le gusta Y que nos cuente todos los chismes de antaño